Esa nena está dura, mírala cómo se menea Me tiene loco, you know, ella carga un flow, ah, eh Y tu figura, me gusta cómo te menea Tu piquete y tu flow bailando de moho así Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebé, eh Pa' que lo mueva, bebé Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebé, eh Pa' que lo mueva, bebé, eh Pa' que lo mueva, pa' que comience el verano Y rico nos vamos A tu marido en su casa lo dejamos A él ya te prendemos y lo navegamos Pa' puntas ganas nos escapamos Y el traje baño poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Baby, dile chao al pana Dile que conmigo te quedaste Y el traje baño poder quitarte Ese cuerpito no se comparte Baby, dile chao al pana Que ya llegó el final de semana Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Que quiero verte moviéndote así Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo Mañana amaneces encima de mí Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebé, eh Pa' que lo mueva, bebé Guayna, 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 mami, baila, baila Pa' que lo baile, bebé, eh Pa' que lo mueva, bebé Cuando toca, toca Dijo la loca y se le echó la boca Así que baila, me soca Y perreo, perreo, y perreo Y to' mía en el janguejo Marihuana y fumateo El alcohol, lo teo, teo Y a lo loco conmigo Pa' la noche castigo Agua el diente contigo El alcohol, lo teo, teo Esto es pa' que baile, eh, eh Mueve la cintura y dale pa'l suelo